Compartir los niveles que acabas de crear. Una parte de tu experiencia de jugar, crear y compartir no puede ser más fácil. Primero, ve a tu luna y resalta con el joystick izquierdo el nivel que deseas publicar. A continuación, pulsa el botón Menú para abrir la página más del nivel. Una vez abierta, puedes mover el joystick izquierdo para resaltar la opción Nombre del nivel. Pulsa el botón de acción para dar a tu nivel un nombre espectacular. O algo tan sencillo como Juana. Eso sí, elige algo que quede bien. A continuación, usa el joystick izquierdo para seleccionar la opción Insignia del nivel y pulsa el botón de acción. Puedes elegir cualquier pegatina que hayas obtenido o creado para ayudarte a representar visualmente el nivel ante el cielo de las imágenes. Resuelto esto, utiliza el joystick izquierdo para desplazarte hacia abajo, hasta la opción Rótulos. Seleccionala con el botón de acción y elige entre una multitud de rótulos que describan rápidamente la clase de nivel que has creado. Puedes seleccionar hasta cinco rótulos a la vez mediante el botón de acción, así que elige con cuidado. Si necesitas ser algo más descriptivo, selecciona la opción Descripción del nivel con el botón de acción para que todos sepan de qué va tu creación, cómo se te ocurrió la idea y mucho más. Hay todavía más opciones que también puedes añadir a tu nivel. Si lo configuraste para estar bloqueado, solo podrán jugarlo los jugadores que tengan la llave del nivel. Si te sientes generoso, puedes dejar que otros sac reproduzcan tu obra de arte en sus lunas si lo configuras para que se pueda copiar. Incluso puedes convertirlo en un subnivel donde tu nivel sea invisible para otros jugadores y solo se pueda acceder a él mediante un vínculo de niveles. Cuando acabes, selecciona Publicar con el botón de acción y regresarás a tu tierra donde podrás utilizar el joystick izquierdo para poner tu obra de arte en el lugar perfecto. Pégala con el botón de acción y tu fantástica creación entrará a formar parte de la historia de Little Big Planet.